una nueva mascota que ha resaltado últimamente son los famosos mini pig, cerditos que se adquieren para que se conviertan en compañeros de algunas personas, pero un gran problema, existe mucha desinformación acerca de este, la principal es que no son perros, siguen siendo cerdos y aunque suene obvio para muchos, existen personas que los adquieren pensando que su comportamiento, su peso y su tamaño son similares si no es que iguales, lo que es totalmente diferente y la segunda es que muchos piensan que se van a mantener del mismo tamaño que en la foto que muestran los vendedores o que se mantendrá de uno similar al adquirirlo, lo cual no ocurre así, son animales que crecen y pesan más que un perro mediano, lo principal es que se considera mini pig, algunas razas que no superan 50 centímetros de altura a la cruz y con un peso de 68 kilogramos, si estos fueran mayores se estaría hablando de alguna raza de producción porcina, de las cuales solamente se estipulan 14 razas para ser llamadas mini pig y debido a esto y su creciente popularidad, muchos lechones redrojos, que son animales que no se desarrollan adecuadamente ni en tiempo en las granjas, los hacen pasar como cerdos miniatura, cobrando precios muy altos al que en verdad deberían de tener y que al crecer con su nuevo propietario, estos alcanzan un mayor tamaño, junto con otro problema que es la endogamia, al intentar que cada vez sean de un menor tamaño, estos comienzan a heredar problemas genéticos, sobre todo de malformaciones óseas. al final un mini pig o un cerdo de producción presentan los mismos cuidados, los lechones se destetan de los 6 a las 8 semanas de edad, esto permite que tengan un buen desarrollo y adquieran el calostro primordial para su salud en una edad temprana, si estos tienen una edad menor al ser adquiridos, puede ser muy laborioso el que sobrevivan y en pocas ocasiones se tiene éxito. son animales omnívoros, por lo que su dieta se basa en granos, vegetales y en algunos casos llegan a consumir proteína animal, para que adquieran estos, se puede comprar alimento comercial especial para mini pig y pig, el único inconveniente es que tiene un elevado costo, por lo que una opción buena y barata es darles al principio alimento comercial de crecimiento, que se utiliza en granjas y cuando tengan 4 meses de edad, sustituirlo por el alimento de mantenimiento, siendo la base principal y donde se le puede agregar algún vegetal o inclusive pan en pocas cantidades. se les debe de proveer alimento 4 veces hasta 5 al día, cuando son lechones y al llegar una edad de 4 a 6 meses, se les debe de dar 2 a 3 veces al día, evitar la sobrealimentación y los cambios de este, debido a que tienden a engordar muy fácil o les puede ocasionar una ulcera gástrica, deben de tener agua todo el tiempo. además cuando son pequeños, no termorregulan bien, por lo que necesitan una temperatura constante de 28 a 30 grados centígrados, pero cuando son adultos estos no soportan el calor, por lo que se les debe de poner en un lugar donde esté fresco, sobre todo en temporadas calurosas, donde si se les pone agua en la tierra o en el suelo, estos se meterán para disminuir su temperatura, se les debe de bañar cada semana con jabón neutro, esto les ayudará a tener la piel limpia y no se les resecará. existe el mito de que los cerdos son animales sucios, lo cual es mentira, son muy limpios y estos hacen sus necesidades en lugares en específico, apartados de ellos, por lo que es importante que el lugar donde van hacer sus necesidades, esté siempre libre y puedan acceder a ellos con facilidad, para que aprendan a ir al baño en ese lugar, se les debe de tener un poco de paciencia y se les debe de llevar con regularidad, sobre todo cuando realizan sus necesidades en otro lugar, con el tiempo aprenderá donde debe de realizar sus necesidades, lo ideal es poner una caja de arena para tal propósito. son animales muy inteligentes y según algunos son los animales domésticos más inteligentes, aprenden trucos y patrones con mucha facilidad, como ir por algún objeto, saber que es la hora de la comida y pedir su alimento o salir a la calle a pasear con un arnés o pechera, que se bañen en cierto lugar entre muchas más. son animales que forman grupos, pero llega a ser muy difícil tener 2, sobre todo en espacios pequeños, pero no te preocupes, debido a que nosotros nos volvemos parte de su grupo y se acoplan con facilidad, pero con los perros no se llevan bien, esto se debe a que los identifican como depredadores y llegan a agredirlos cuando se acercan a ellos, no son animales que juegan mucho como otras mascotas, pero son muy curiosos, llegan a romper cosas con el morro, cuando se enojan llegan a morder, por lo que hay que tener cuidado, sobre todo porque presentan colmillos para su defensa, hasta el punto que pueden embestir, pisar o intentar aplastar con su peso y cuando se espantan llegan a gritar, produciendo un ruido agudo y muy molesto, esto se presenta cuando se les carga cosa que no les gusta o cuando van al veterinario. su salud es algo complicada, esto se debe a que gran parte de los estudios se realiza para producción, por lo que deben de aplicar un híbrido entre esta y la medicina en pequeñas especies, para su tratamiento, se les debe de vacunar poniéndoles una vacuna antitetánica, pasterellosis, e coli, salmonellosis, parvovirus porcino y rabia, esto para prevenir infecciones y por salud pública, pero las vacunas se deben de aplicar según la legislación del área en cuestión. lo más común son enfermedades digestivas por el consumo de alimentos no aptos para ellos o en descomposición, porque llegan a hurgar en lugares poco salubres, problemas respiratorios por los cambios de temperatura o dérmicos debido a que su piel se reseca muy fácil o se llega a lastimar con la fricción, debido a que no tienen mucho pelo en el cuerpo, siendo una mascota muy interesante que ha aumentado el número por su tierna apariencia, su inteligencia y su excentricidad, esos son los mini pig. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.